He querido borrarte pero sueño contigo Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo Yo dándote cien y tú me das cincuenta Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita Viene a gata en los cabos Ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor Si le duele el cora que se tome un panador Partido que juego, partido que meto gol Y esta otra vez llamando diciendo que el alcohol te tiene así Pensando en mí Que qué puta me pasó, que me perdí Bebé si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es normal Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver Hey lady mi amor Feliz cumpleaños Maestro Otra vez borracho, otra madrugada Viendo misel pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo prendíamos una olla en la ventana Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Puro perreo explotando ese jose Hoy salí con alguien y que porque te olvide Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo en torno a ti a pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo en torno a ti a pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Que falta más esta ni hue puta Cogiste otra ruta Soltarte o no, soltarte mi disputa Mi amor, el mar de amor como se cura Me echaste como echaron de Filipina a la segura Bebé, esta noche qué vas a hacer Te necesito ver Yo solo quiero que me pienses Este es donde estés Ya pasó más de un mes Yo nunca la cagué Solo espero que me creas Bebé, esta noche qué vas a hacer Te necesito ver Yo solo quiero que me pienses Este es donde estés Ya pasó más de un mes Yo creí que te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti Pero la miro y me acuerdo de ti Y solo espero que si no vuelves conmigo Yo siempre te cuide Dios Yo siempre te cuide Dios Yo siempre te cuide Dios No perdemos perder Yo sé que estoy borracho pero recuerdo lo rico que bailamos Bebé Tú y yo, bebé Haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo, toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofrezco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chimiar Buscando algo que no se da igual El cuerpo que tú hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Tú y yo haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Y yo haciendo de todo Con ese piro Bajando por Palmas de camino pa'l Pobla Le compré unos panties aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y lo subió a su historia Le robé un besito y ya mi exnovia la odia Pero hay niveles de niveles Aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles Entre semana y los week-ends Comiéndote esa cherry Eso allá bajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito la combi de Burberry Tengo un par de blones y una de Don Petty Baby, que tú tienes, que me tienes viciado Te quiero sin ropa en mi casa en el Pobla Baby, unos Denis Valentino, Pantimoquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Baby, la toqué y se vino Suena la Ducati y ella baja A los South y ella nunca le baja Hace cardio y el culo no rebaja Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es hasta aquella prepa Porque le gusta el wikisito con vareta Le doy la que tu foto es en bicicleta No quiero un canto, yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la última vez Que me fui de viaje pero la llamé De ese cuerpo me envicie Tomando vino y Eugenie Es exclusivo a mí, baby En el pool party me la comí Trajecito de baño de Monastery Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pa' lao Baby, unos Denis Valentino, Pantimoquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Ey, la toqué y se vino Bajando por Palmas de camino pa'l Pola Le compré un carro aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi novia la odia Pero hay niveles de niveles Aquí pa' lao Yeah, unos Denis Valentino La disco rompimos En Envigado donde nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Yeah, la toqué rico y se vino No, 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 no He querido borrarte pero sueño contigo Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo Yo dándote cien y tú me das cincuenta Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita llena gata en los cabos Ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor Si le duele el cora que se tome un panador Partido que juego, partido que meto gol Y esta otra vez llamando Diciendo que el alcohol te tiene así Pensando en mí Que qué puta me pasó, que me perdí Bebé, si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver Ey, lady, mi amor Feliz cumpleaños Maestro Otra vez borracho, otra madrugada Viendo mi ser pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo aprendimos una en la ventana Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Puro perreo explotando a ese José Hoy salí con alguien y que porque te olvide Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Que falta más esta ni hue puta Cogiste otra ruta Soltarte o no, soltarte mi disputa Mi amor, el mal de amor, cómo se cura Me echaste como echaron de Filipina la asegura Bebé, esta noche qué vas a hacer Te necesito ver Yo solo quiero que me piense Sete donde estés Ya pasó más de un mes Yo nunca la cagué Solo espero que me creas, bebé Esta noche qué vas a hacer Te necesito ver Yo solo quiero que me piense Sete donde estés Ya pasó más de un mes Yo creí que te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo to' intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti Pero la miro y me acuerdo de ti Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Haciendo de todo Con ese piro Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia No salías y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos Como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho Pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé Tú y yo, bebé Haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo Vamos a perrear Hacer de todo Que los panas míos A tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo Vamos a perrear Hacer de todo Que los panas míos A tus amigas le hacen coro Te lo di todo Toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus exnovios yo les ofrezco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chingar Buscando algo que no será igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Tú y yo haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo Vamos a perrear Hacer de todo Que los panas míos A tus amigas le hacen coro Tómate algo que no será igual Y a tus amigas le hacen coro 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 En este niveles Aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles Entre semanas y los weekends Comiéndote esa cherry Eso allá abajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito la combi de Burberry Tengo un par de blones y una de Don Perly Baby, ¿qué tú tienes? Que me tienes viciado Te quiero sin ropa en mi casa en el poblado Baby, unos Denis Valentino, Pantimoquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Hey, la toqué y se vino Suena la Ducati y ella baja A los South y ella nunca le baja Hace cardio y el culo no rebaja Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es hasta que ella es prepa Porque le gusta el wikisito con vareta Le doy la que tu foto es en bicicleta No quiero un canto, yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la última vez Que me fui de viaje pero la llamé De ese cuerpo me envicie Tomando vino y Eugenie Es exclusivo a mi, baby En el pool party me la comí Trajecito de baño de Monastery Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pa' lao Baby, unos Denis Valentino, Pantimoquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Ey, la toqué y se vino Bajando por Palmas de camino pa'l Pola Le compré un carro aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi novia la odia Pero hay niveles de niveles De ese culo tengo papeles En los PH y los moteles En la semana y los weekendes Comiéndote esa cherry Yo le quité el conjunto de Monastery Ese perfumito tuyo y el Mindeli Tengo un par de blones y una de Don Petty Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pa' lao Yeah, unos Denis Valentino La disco rompimos En Envigado donde nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Yeah, la toqué rico y se vino Yeah, una de Don Petty Hey lady, mi amor Feliz cumpleaños Maestro Otra vez borracho, otra madrugada Viendo mi cel pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo prendemos una olla en la ventana Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Puro perreo explotando ese José Hey yeah Hoy salí con alguien y que por qué te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo siempre te cuide Dios Uh Que falta más esta ni hueputa Cogiste otra ruta Soltarte o no soltarte o no soltarte mi disputa Mi amor el mar de amor como se cura Me echaste como echaron de Filipina a la segura Bebé Bebé ¿Esta noche qué vas a hacer? Te necesito ver Yo solo quiero que me pienses Este es donde estés Ya pasó más de un mes Yo nunca la cagué Solo espero que me creas Bebé ¿Esta noche qué vas a hacer? Te necesito ver Yo solo quiero que me pienses Este es donde estés Ya pasó más de un mes Yo creí que te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios